Por 5 a 2 ante San José, también anoche en cancha de juventud, la foto de los gurises. Y el equipo, ¿quién es? Diga. Ezequiel Muñoz, Guillermo Calero, Diego Pastorino, Farcundo Ventancor, Brian Hernández, el zurdo que por allí me hablaban hoy, Emiliano Adán, Rodrigo Guerra, Walter Muñiz, Martín Silva, Ezequiel Díaz y Johan Guerra. Estos fueron los titulares de San José Interior, le doy San José Capital. No puede ser menos. Rapidito, ¿por qué se viene el compacto? Gonzalo More, Cristian Reyes, Santiago Echeverría, Brian De León, Agustín Sosa, Juan Facal, Mateo Cabrera, Ignacio Britos, Joaquín Docanto, Matías Sánchez y Guillermo Vieto. ¿More era el goleo de San José Interior en el pasado? De San José Capital. Perdón, de San José Capital, que es un goleo de campana si no me equivoco. Sí. ¿Está bien? Sí, 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 que tuvo grandes participaciones. Sí, 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 sí. De hecho, hay que decirlo, San José Interior en esta generación, que pasó en la pasada sub-14, no le pudo ganar en ninguna de las dos ocasiones a este equipo de San José Capital. La primera fue 1 a 0 y la segunda en el Camaití. Gol de Fatal. En el Cil de Política, ¿se acuerda? Sí, y en las... Camaití fue 2 a 1. 2 a 1. De noche, entre semana. Aquí hay una polémica donde piden penal. Es simultáneo, ¿no? El grito de todos al mismo tiempo, ¿no? Gritando penal. A ver, vamos a ver. No puede ser que no veas eso, tratando de interpretar al 20. Johan Guerra, que se sale de la vaina. Bueno, aquí debo decir lo mismo que dije en sub-14, ¿no? Desde el arranque, el dominio fue de San José Interior, con varias situaciones de gol, sobre todo muchas de pelota quieta, hasta que va a llegar el gol, justamente la apertura del marcador, anotado por el chico este de Zacachispas, que anda muy bien. Martín Silva. Martín Silva. Así es. Puntero, volante, da una mano en diferentes sectores. Es más que interesante el aporte de este chiquilín, que está mostrando una mejor versión de la presentada en la sub-14, y eso también ratifica lo que venía diciendo Daniel también en el bloque pasado, esos rendimientos que pueden tener evoluciones. Muy buen partido en Muniz también, que lo vemos ahí robando una pelota. Ahí otra vez lo vemos a Silva. El balón que se desvía, en Johan, y llega el segundo gol. Johan también, de muy buen partido. Daniel, ¿tuviste comentarios? Sí, no, muy buen partido, me sorprendió. Con la intensidad que arrancaron los chiquilines de Daniel de Arma, como vos decías, una selección que había tenido ahí altibajo en los resultados, y los primeros 20-25 minutos fue todo de ellos del partido, ¿no? Y por suerte lo pudieron concretar en el marcador, porque a veces vos sos superior, pero no marcás. No entra. Ahí vemos que se invierten los roles por ahí, si se quiere, aunque en realidad lo de hoy no fue una habilitación de Silva, sino que fue un remate al arco, pero aquí sí hay una habilitación de Johan Guerra para el tercer gol de Silva. Todo esto en la primera parte, estamos viendo, ¿no? Y además, que hasta el momento no vemos situaciones de San José Capital, es cierto, hay que decir que en el compacto no tenemos la apertura de San José Capital. Que fue en el segundo tiempo igual. Exacto. 27, perdón, 16, a los 7, a los 29 y a los 34 fueron los 3 goles de San José de Doros en la primera parte. Tenía quien te ha jugado ese. El pase de guerra, Johan, Ezequiel Díaz y la pelota que queda estancada en el área no puede ingresar. Mire usted, porque yo estaba en el otro arco, debo confesar, y ahora me entero por qué no fue gol esta jugada, ¿no? Porque yo vi la definición. Y nadie gritaba gol. Y nadie gritaba gol. Mire usted lo que pasó. La pelota quedó allí para que no se llegue a dar el gol de Ezequiel Díaz. Un 3-0 contundente y le diría que está corto en la primera parte. En complemento con San José ya intentando un poco más emparejar las acciones, pero San José interior seguía siendo muy peligroso. Aquí vamos a ver este tiro de guerra que va a ser una chance muy clara. Mire usted en el rebote, sobre todo. Ahí, cómo se lo pierde, también el agua juega su papel. Si no es Facundo Ventancor, es Diego Pastorino. Entre ellos dos, ¿o no? Había cobrado posición adelantada en línea, la línea de ese lado. No pudo ver el número. Facundo Ventancor es el 5 y Pastorino es el 4. Y si no le estoy errando, sencillamente. A mí me pareció que era Dan, pero. Allí el pase y el penal. Nuevamente guerra, si no estoy viendo mal, haciendo de las suyas. Ahí llevan 3-1. ¿Cuándo? Exacto. Y va a llegar el cuarto. No toma mucha distancia, Muniz. Y tampoco prefiere la potencia, sino más bien la colocación. Y marca el cuarto. Está muy complicado para pararse en el punto penal. Mucho barro, no sé. Bueno, había mucha agua. De hecho, los jueces pidieron antes de arrancar el partido que se debía sacar el agua, si no, el partido no comenzaba. Y la adhesión de los gurises también, mostrando el escudo, ya sintiéndose parte de esta selección como protagonistas. Aquí va a llegar el segundo gol del conjunto capitalino, anotado por el número 6, ya les voy a decir el nombre de Martín. Es Ezequiel Martegani, o Martegani, no sé cómo se pone Martegani, sería. Y allí algún encontronazo. Típico de estos duelos que ya habían traído cola, diría, desde el año pasado. Claro, ahí se va a ir expulsado el futbolista número 7 de San José Capital. Por la agresión contra el golero, ¿no? O sea, Ezequiel Muñoz por allí quiere evitar que el jugador se lleve la pelota, hacer un tumulto. Y bueno, en instancia de línea, la denuncia y la expulsión para el número 7. Y la amarilla para el portero de San José Interior. Matías Sánchez es el expulsado. Que había marcado, si no me equivoco, el primer gol. No, el primer gol debe decir el número 18, que ya le voy a decir quién es. Es Joaquín Varde, el primer descuento de San José Capital por allí. Una nueva chance clara. Sí, fueron varias. Realmente pudo ser mayor la diferencia. Hasta que va a llegar, en determinado momento, sí. El quinto gol. Aquí. Balón largo para Silva. Y ante la salida del portero, define por arriba. Ganó muy bien. Este conjunto entonces de San José Interior. 5-2 ante San José Capital. En este caso se dice más bien en Silda Polier. Porque es un torneo más bien de ligas, no de sectores. Por eso lo justo es decir que Silda le ganó a San José. La liga de Silda le ganó a la liga mayor de San José. Estuviste por ahí, Daniel, también compartir el hecho de que hubo mucha rotación. Muchos jugadores que también fueron entrando al correr de los minutos. Sí. Sí, hicieron los cinco cambios. Lástima el estado de la cancha con toda la lluvia. Que no hizo que fuera un partido más entretenido. A pesar de todo, siete goles, ¿no? Gracias. 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 Gracias.